¿La ansiedad es una emoción natural? ¿Cuál es su función? ¿Cuándo y por qué se vuelve un problema de salud? ¿Cuáles son los trastornos de ansiedad más frecuentes? ¿Qué síntomas físicos producen y en qué momento incapacitan a una persona? ¿Qué opciones de tratamiento existen para que la persona mejore su calidad de vida? Si quieres saber las respuestas a estas interrogantes, quédate en nuestro programa para escuchar a los especialistas.